Con mucho cariño, para todos mis hermanos, de todo corazón. La vida nos entrega a todo un mundo de ilusiones, y en ellos se acomoda cada quien con su maldad. A veces agradable, muy sutil, llena de adores, de pronto una sorpresa con todo quiere acabar. Mi hermano es el ejemplo más fiaciente de mi vida, con él arriesgo todo, nada me importa que manda. Con él están mis cosas, mi verdad y mis mentiras, con él pruebo a mi suerte, juego a mi capacidad. Con mi hermano existe hermandad, gracias hermano por ser mi hermano. Para mi vieja y a mi papá, a mi familia, gracias mi hermano. Quisiera tomar una pistola en mis manos, y reventar al cielo de un tiro. Para que sepas tú mi cariño, de lo que soy capaz por mi hermano. Para que sepas tú mi cariño, de lo que soy capaz por mi hermano. El son Mendoza, esto es tu hermano, quien te canta. Nació de una familia muy rica de sentimientos, con claridad y talento de un carisma natural. Son ríe con los amigos, con el injusto es violento. Con tumbre es muy guajira de nuestra tierra natal. La suerte vieja amiga siempre le he recomendado. Las cosas de mi hermano con mucha sinceridad. Para él yo soy su dije, para mí es lo más sagrado. El mundo y los amigos nos obligan a triunfar. Porque a mi hermano no importa nada, y cuando importa no hay quien lo diga. Esto es sagrado para la familia, la vieja escuela de mi papá. Quisiera tomar una pistola en mis manos, y reventar al cielo de un tiro. Para que sepas tú mi cariño, de lo que soy capaz por mi hermano. Para que sepas tú mi cariño, de lo que soy capaz por mi hermano. No te equivoques, son los hermanos de arrullo. Gracias mi hermano, gracias te doy. Tú eres mi guía, mi corazón. Gracias mi hermano, gracias te doy. Tú eres mi guía, mi corazón. No te equivoques, son los hermanos de arrullo. Para todo el mundo, hermano mío. Señor, pa' Fonseca.